Carlos Bremer, uno de los empresarios regiomontanos más reconocidos en nuestro país, destacó por su compromiso con las causas sociales y el impulso al deporte. Con tan solo 33 años, asumió la dirección de Value Group Financiero y que dirigió hasta este viernes. Desde joven, mostró interés por los negocios. A los 19 años, comenzó a trabajar en la bolsa de Grupo Van País y participó en la fundación de Abaco Casa de Bolsa. A lo largo de su larga carrera profesional, también participó activamente como contribuidor de organismos como Clinton Foundation del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Su apoyo al deporte mexicano fue reconocido por la propia CONADE, ya que más de 50.000 atletas se vieron beneficiados, entre ellos la raquetbolista Paola Longoria, Juan Manuel Márquez, Saúl Canelo Álvarez y Adrián González, uno de los beisbolistas más importantes de la historia de nuestro país. En reconocimiento por su trabajo, recibió el Premio Nacional del Deporte en 2017 y también en 2022. Precisamente fue el deporte lo que lo acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien, aseguró, es el mandatario que más ha impulsado a los deportistas en la historia de nuestro país. Descanse en paz, Carlos Bremer.